Buenas flipis, ¿qué hay? Vamos a darle de nuevo matraca a lo que viene a ser Mutant Genetic Gladiator, ¿vale? Vamos a ir subiendo de nivel personajes que tenemos que subir. A ver, por cuatro, tío. Yo pensaba que ya estaba activado lo de por cuatro. No lo sé, pero sí, prefiero que esté activado. Así los vídeos durarán menos, ya que es una tontería ver qué tipo de ataque hace, pero bueno. Bueno, ahora la parca. Vamos a matar, vamos a por el lobo. Coño, qué bien. De lujo. Venga, seguimos. Subiendo de nivel. Venga. Ataco a este para ver si ahora con la... Con la Mantis puedo. Vale, por lo menos lo matamos. Y solo ataca a Lord Blood. Y ahora con parca y el otro vamos a por... A por... A por... Tecno Force. Y ahora con la Mantis. No importa, no importa. No vamos a fiarnos ni en los ataques. ¿Por qué? Porque son cuatro, porque seguro que le matamos. Eso no importa. Seguimos subiendo de nivel. Personajes. La parca y medusa, pero medusa plata. ¡Gracias! Vale, a ver si ahora con estos tres ataques, por lo menos, podemos dejar un par de mutantes listos. Vale. Arriba. De lujo. Bueno, nos queda el guerrero, que lo matamos ahora con estos dos. Seguro. Vale, otro menos. Y siguiente fase. O siguiente escalón. Venga, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Con Oru, el primer ataque. A ver, a quién podemos atacar. Que tenga un ataque fuerte. Vale. Bueno, ataque fuerte. Oru ataca de pena. Pero bueno. Es un mutante de colección y hay que tenerlo ahí. Perfecto. Medusa mata al de abajo. Oru no hace nada. Samurai. Vale. Vale, pues ahora vamos a ponerla arriba. A ver si puede ser. Sí, creo que sí podrá. Y ahora medusa mata a Samurai. Vale. De lujo. 264. Con Oru. Sí. Perfecto. Pues seguimos. Eh, nos quedará quizá tres ataquitos más. Tres, nos quedan. Tres, nos quedan. Tres, nos quedan. Bueno, vamos a probar con el human. A ver qué tal van. Bueno, bah, que no es poco. Y ahora medusa plata a ver qué hace. Bueno. Por lo menos. Vale. Ahora vamos a intentar atacar con el humano de abajo. Eh, no. No, no vamos a poder. Bueno. Pues atacamos a los dos. No pasa nada. Y ahora medusa se carga el de arriba. A ver si puede ser. No puede ser. No puede ser. Por supuesto, la parca se acaba ya con él. Y medusa tiene que acabar con este por narices. Vamos por huevos. Vale. Venga. Seguimos. La parca sube de nivel. Venga. Medusa plata. Voy a utilizar de nuevo la parca. A ver qué tal. Vamos. Si vemos que no puede ser. Si, bueno. Vale. Pues cuando ataque ahora muere. Así que no le vamos a hacerle nada. Vamos a ir a por los demás. A por Fonbor, por ejemplo. Medusa. Vale. Se muere. Vamos a... Si, vamos al de arriba, vale, a ver si lo matamos, por lo menos al de arriba muerto, al de abajo lo dejamos tocado para que Medusa ahora le pegue el golpe definitivo. Vale, y aquí tenemos nuestro último combate hasta la noche, Tecnoforce y Osamenta, vamos. Bueno, vamos a probar que tal, a ver, Tecnoforce que tal, vale, pues es bastante fuerte contra los tres, bueno, pues es de lujo. Bueno, Marciano por lo menos lo matamos, vale. Venga, vamos a ponerle de abajo ahora, vamos a hacer un ataque individual para matarlo, que creo que sí. Vale, ahora de nuevo hacemos al de arriba y con Tecnoforce sencillo. Ahí está. No, no lo va a matar, pero bueno. Bueno, sí, sí, tenemos a los osamenta también. Sí, creo que sí. Perfecto. Bueno, pues nada, hemos terminado ya este segundo vídeo, vamos ya por el nivel 10 y algo. 10 y 15, no sé por cuál vamos. Vale, pues por el 18, efectivamente. Pues nada, amigos, aquí lo dejo y a la noche sigo, subiré otro, otro, otro. Así que nada, like, suscribiros para que os lleguen todos. Nada, manita arriba y ya sabéis, dejadme el Facebook si queréis que os agregue. Nos vemos. Nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.